Vamos con placer a Rubiola Ortega y a todo ese público que está haciendo presencia acá. Bueno, Florencio Martín, Martín en la guitarra, la fula y la prieta. El conocido refrán que mucha vaca, poco frita, cruzar lo voy a explicar en la siguiente historieta. El conocido refrán que mucha vaca, poco frita, cruzar lo voy a explicar en la siguiente historieta. Visita en la Colorado, lindo pueblo de Santiago, un muy cristalino salto, un gran de la medalla. Visita en la Colorado, lindo pueblo de Santiago, un muy cristalino salto, que le llame la medalla. Y se murió la fula y también pareció la prieta. La fula era una perra y la prieta era una boneca. Y se murió la fula y también falleció la prieta. La fula era una perra y la prieta era una boneca. Y no le pasa a ninguno que la fula le pasó, que por la edad de cotona la cancha no se la llevó. Y no le pasa a ninguno que la fula le pasó, que por la edad de cotona la cancha no se la llevó. Ahí se murió la fula y también falleció la prieta. La fula era una perra y la prieta era una boneca. Y que viva, 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 viva el pueblo de San José. Y que viva, viva, viva el pueblo de San José. Y pademos todos juntos al pueblo de San José. ¡Gracias! 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 El conocido refrán que mucho abarca, poco aprieta, yo se lo voy a explicar en la siguiente historieta. Existe en la Colorado el lindo pueblo de Santiago, un muy cristalino asalto que le llame la medalla. Existe en la Colorado el lindo pueblo de Santiago, un muy cristalino asalto que le llame la medalla. Ahí se jugó la fula, si también falleció la feta, la fula era una perra, si le aprieta la mano baja. Ahí se murió la fula y también falleció la fula, la fula era una perra y la fiesta era una novena. ¡Gracias! 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 ¡Vaya rubio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya sí! ¡Las fulas y las prietas! Las mujeres de hoy en día no quieren coger consejos. Quieren vivir con el nuevo y quitarle plata al viejo. Oye, no quiere llegar viejo ya.